Bien, gobernadora, el joven solicitó su presencia para entregarse por mediación a usted. Sí, estamos aquí en la Policía Nacional a petición de los vecinos y la familia de Memo y de él mismo de que él quería entregarse para esclarecer los hechos ante la justicia y que quería que yo lo auxiliara y que lo entregara yo en conjunto a sus familiares y la presidenta del Colegio de Abogados, la señora Viviana Royer, para garantizar sus derechos ciudadanos. Acudió donde mí para ser presentado aquí porque él dice que no es culpable y yo, como la representante civil de esta provincia, he acudido a traerlo a la policía para que sea la justicia que realice sus investigaciones y que esperamos que de este caso se pueda resolver y salir con lo mejor posible, que se esclarezca qué pasó aquí. Y yo ya cumplí con mi deber de entregarlo a la policía, al comandante Brea, al coronel, se lo estoy entregando de una manera sano y salvo, como bien dijo el señor Bernardo Flores Neno, lo desonador, que queremos que garanticen y preserven su vida como siempre lo han hecho, pero esta vez de manera especial porque yo lo traje aquí y necesito que sus derechos se le preserven y que la policía le preste las atenciones que todos ciudadanos se merecen. Un buen trato hasta que la justicia y el fiscal esclarezcan qué pasó aquí realmente. Así que buenas tardes, Junior. Cumplí con mi deber de traer al señor Memo aquí y ya lo demás lo van a hacer ustedes. Vamos a estar dando seguimiento a este caso porque nosotros tenemos que preservar el orden de ambos lados. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.